Hola, soy el chef Carlos René Chucmay, tengo el puesto de chef ejecutivo del Hotel Antelar. Hoy les quiero presentar mi tapa Sincretismo de Sarnotur. Es una tapa inspirada en un mini motuleño. Representar a Yucatán es un orgullo para mí. Primero ponemos a cortar la cebolla, epazote y licuamos el frijol y se lo agregamos dentro. Sofreímos cebolla y agregamos aceite de oliva, tomate y epazote. Le agregamos la otra mitad del tomate licuado. Cuando esté hirviendo le agregamos el ajo y dejamos hervir por lo menos dos minutos. El jamón serrano lo freímos a punto de tocino sin quemar. Rallamos el queso de bola o queso holandés. Seguimos el proceso con la masa. Revolvemos chaya y le agregamos un poco de sal y agua para poder humedecer tal cual. Quemamos la tortilla hasta punto de carbón. Esta la disolvemos y la agregamos en la masa para dar el toque de sabor a ahumado quemar. Hacemos las tortillas y las freímos en aceite de oliva. Por otro lado cortamos el plátano macho y le ponemos tantita azúcar para poder caramelizarlo. Rompemos el huevo de codorniz a punto tierno medio. Sofreímos los chícharos. El chile mash lo horneamos. Empezamos con el montaje, la tostadita, el frijol, el huevo, la salsa, el plátano, el jamón serrano, el queso de bola, los brotes de epazote, el chile mash espolvoreado. Sincretismo Sarmutul es mi tapa para representar a mi país México. Sé que podemos ganar.